La escena que vamos a ver a continuación pertenece a la película El Resplandor de Stanley Kubrick y fue estrenada en el año 1980. Chuck Torrance, interpretado por Jack Nicholson, es contratado para mantener el hotel Overlock durante los meses de invierno en el que permanece vacío. Junto a su hijo Danny y a su mujer Wendy se trasladan al hotel situado en el medio de la nada en el norte de los Estados Unidos. Pero con la llegada de la nieve, la carretera que les comunica con la ciudad más cercana es cortada y en medio del aislamiento, unos terroríficos poderes empiezan a desatarse en las habitaciones del hotel y más específicamente en la mente del propio Jack, que irán trastornándolo hasta convertirlo en un psicópata que intentará asesinar a su mujer y a su hijo. La escena que vamos a ver se relaciona precisamente con esto último, con esta alteración paulatina que va sufriendo el personaje de Jack y que deriva en una persecución hacha en mano contra su mujer y su hijo. Presentamos esta escena como un ejemplo ilustrativo del Instituto de la Alteración Morbosa. Veamos la escena en cuestión. Gracias. Gracias.